Los dos delanteros estrella del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo y el galés Garret Bell jugarán desde el inicio la final de la Champions que se disputará este sábado en Lisboa contra el Atlético de Madrid, confirmó el entrenador blanco Carlo Ancelotti. Bell, al igual que el francés Karim Benzema y el portugués Pepe, ni siquiera saltó al campo de entrenamiento mientras que Ronaldo hizo trabajo específico con un preparador físico. Ancelotti aseguró estar convencido de que tanto Bell como Ronaldo estarán listos para el juego. Cristiano Ronaldo aseguró que estará listo para la cita en su país natal en un choque de altura entre los dos clubes madrileños. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.